¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Qué hizo él? Piratas del Caribe... De hecho, es la canción que está cantando Alex, ¿sientes cuando estaba delgadito? ¿Qué es lo de los ojos? Yo quería estar en... Ustedes me hicieron... ...y les explico a los dos chicos que... ...es que no me acuerdo con el de los ojos y nada... ...y no se me acerpen mucho porque... ...que caen que sí bien los que requieren... ...también porque el perro es bravo y le patea la reclamo... ...a él le rompe loco y le dedico a los dos chicos... ...que ya llevan a los dos, que sí... ...no estaba muy poca... ...era como... ...yo tenía un niño... ...porque el perro... ...el el perro... ...a alguien... ...habrá que... ...y el perro... Gracias.